Aún oigo aquella voz diciendo fea, aún veo aquella imagen llena de pena, aún veo aquel tiparraco que aún me cabrea, aquella imagen triste, era bella, no era fea. Yo procuré entablar conversación con ella, desconfiada me contestó con temor, pero pronto ella comprendió que quien la hablaba lo hacía con amor. Aún me ronda esa palabra fea, aún me ronda la tristeza de aquella mujer, aún recuerdo aquel diálogo con ella, aún la sigo viendo más bella que las estrellas. Hablaba con ternura y con gran cordura, sabía que su rostro producía rechazo, que nadie aún la había tendido sus brazos, que vivía en su mundo, que le producía locura. Hablaba del amor con algo lejano imposible, hablaba de ella como alguien que nadie toma. Decía que se sentía como un ser invisible y creía que su vida era una mala broma. Procuré entablar conversación con ella, desconfiada me contestó con temor, pero pronto ella comprendió que quien la hablaba lo hacía con amor. Aún me ronda esa palabra fea, aún me ronda la tristeza de aquella mujer, aún recuerdo aquel diálogo con ella, aún la sigo viendo más bella que las estrellas. Hablaba con ternura y con gran cordura, sabía que su rostro producía rechazo, que nadie aún la había tendido sus brazos, que vivía en su mundo, que le producía locura. Hablaba del amor con algo lejano imposible, hablaba de ella como alguien que nadie toma. Decía que se sentía como un ser invisible y creía que su vida era una mala broma. Aún me ronda esa palabra fea, aún me ronda la tristeza de aquella mujer, aún recuerdo al diálogo con ella, aún la sigo viendo más bella que las estrellas. Gracias. ... ... ... Gracias por ver el video.